En una comparación de 35.000 soldados de Ucrania que usarán tanques occidentales versus 140.000 militares de Rusia, son los que se verán las caras en la próxima contraofensiva ucraniana que espera expulsar a los invasores rusos que todavía retienen partes y en su totalidad de cuatro regiones ucranianas, que son Yersov, Zaporizhia, Lugansk y el Donetsk, afirman expertos. Las regiones anexadas, que son casi el 15% del territorio de Ucrania, son las mencionadas. Por el este tenemos el Donetsk y el Lugansk, y por el sur tenemos las regiones de Yersov y Zaporizhia. Cabe destacar que los 35.000 soldados ucranianos van blindados con tanques de guerra proveídos por sus aliados de occidente, integrantes todos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. En los días recientes se han filtrado imágenes de las diversas formaciones de soldados ucranianos en entrenamiento. Otra parte está reingresando a Ucrania de otros países tras un arduo entrenamiento de pocos días para utilizar las máquinas de guerra occidentales y echarlas a andar contra los rusos. También hay armas quitadas a los rusos que serán utilizadas contra ellos mismos. De acuerdo a los expertos militares de Alemania y de otros países, se encuentran sorprendidos por el rápido aprendizaje de sus colegas ucranianos, han dicho a los diversos medios de comunicación alemanes. A su vez, la OTAN, tras la anexión de Finlandia al bloque que la convierte en aliado número 31, realizó ejercicios conjuntos. Por su parte, Estados Unidos y Reino Unido hicieron ejercicios con Suecia, otro aspirante a ser parte de la OTAN, y muy cerca de la frontera rusa. Estos son los videos de miles de ucranianos que se ven decididos para ir a luchar contra los invasores rusos. Acusados con pruebas en mano de Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional, organismos de derechos humanos internacionales, periodistas independientes, de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de los ucranianos de esta república ex soviética. Estos son algunos de los videos de los miles de ucranianos que se verán las caras contra los rusos próximamente. Por su parte, los rusos dicen que la contraofensiva ucraniana contaría con la participación de entre 150 mil y 250 mil soldados ucranianos. Por su cuenta, Rusia ha creado fortificaciones a lo largo de la línea de enfrente, sobre todo en Gerson y Zaporizhia. En los blogs de propagandistas rusos, se lee que el ejército no podrá soportar esta ofensiva ucraniana. Muy pocos dicen lo contrario. No hay fecha exacta de la contraofensiva, pero se estima que será lanzada el 30 de abril de los corrientes. No hay muchos detalles al respecto por razones obvias. ¿Qué opinas tú? ¿Logrará Ucrania expulsar de estas regiones a los invasores enviados por Vladimir Putin? Déjanos tus comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo y te invitamos a suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Gracias por ver www.lajornadanet.com